Señor ministro, ¿qué tal está? ¿Se encuentra bien? Lo digo porque le veo serio, taciturno. Suele ser usted un ministro pispireto. No me puedo imaginar la noche, qué ha pasado. Ustedes persiguen al autónomo que tarda un día en hacer la declaración. Pero un tipo que ha malversado, que ha dado un golpe de Estado, que se ha fugado y que está en busca y captura, le ponen un atril y un cupo catalán. Todo régimen cae, antes o después. Y ese que ustedes están construyendo, ya le aseguro yo que va a caer. ¿Cómo alguien no puede estar encandilado con Pepa o Ester? Políticamente hablando. La juventud está pisando con fuerza en los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados, pero entre varios nombres tenemos que destacar sobre todo a una andaluza y a una leonesa. Hoy había sesión de control al gobierno de España y para interrogar al ministro de los tres poderes del Estado, Gracita Bolaños, estaban la popular Ester Muñoz y la portavoz de Vox, Pepa Millán. Ambas diputadas parecía que se habían puesto de acuerdo en los pasillos del Congreso para dejar por los suelos a un ministro cuyo nivel dialéctico va empeorando cada semana progresivamente. Por no decir intelectual que eso ya se lo ha dicho Ester. Si te gusta disfrutar de buenos parlamentarios y oradores, acompáñame a ver a Ester Muñoz y a Pepa Millán, las dos jóvenes estrellas de la derecha ahora mismo en España. Y para no perderte ninguno de sus vídeos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, hombre. Y dale a me gusta, ya por pedir. Señor ministro, ¿qué tal estás? ¿Se encuentra bien? Lo digo porque le veo serio, taciturno. Y suele ser usted un ministro pizpireto. Me imagino la noche que pasó ayer trayendo aquí al gran jefe, al amo, y traerle aquí deprisa y corriendo para votar una votación que al final acabaron perdiendo. No me puedo imaginar la noche que ha pasado, señor Bolaños. No me la imagino. Mire, señor ministro, En una democracia parlamentaria, el Ejecutivo no elige si gobierna con o sin consenso del Parlamento. En una democracia, someterse al control del Parlamento no es una opción, es una obligación. En democracia, el Parlamento es la clave de bóveda de todo el sistema. ¿Sabe por qué? Porque el Parlamento es el único de los tres poderes en el que representa al pueblo soberano. Señor ministro, Sánchez no puede marginar al Parlamento, no al menos en democracia, si en otros regímenes. Señor ministro, ¿en qué momento pensaron que el ataque a este Parlamento como defensa era su única salida? ¿Hasta dónde y hasta cuándo van a llevar ustedes esta deriva autoritaria y reaccionaria? Muchas gracias. Qué me gusta esta diputada, ¿eh? Lo mejor de todo es que Rufián en ese mismo pleno también ha atacado al presidente del Gobierno por haber dicho que gobernarán con o sin el legislativo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Muñoz, por su pregunta. Como siempre ha utilizado usted un tono moderado, constructivo, razonable, matizado. Propio del Partido Popular del señor Feijó. Quizá por ponerle una pega, no nos ha dicho usted que nos comemos a los gatos y a los perros. Con eso hubiera concluido usted una intervención verdaderamente propia del Partido Popular del señor Feijó y de la oposición que ustedes realizan. Le aplauden porque le tienen que aplaudir, ¿eh? Porque la respuesta es de parvulario. Mire, es curioso que en su pregunta hable de esta Cámara y que diga que nosotros despreciamos a esta Cámara a ustedes, que todavía, después de un año, no han superado que esta Cámara, a la que ustedes, por cierto, denigran a los grupos parlamentarios, a los distintos diputados que han sido elegidos por los españoles como ustedes, pues bien, no han superado que esta Cámara haya elegido a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Denigran si ustedes sois los primeros que estáis llamando a los diputados de Vox fascistas, racistas, descalificándoles en todos los plenos. Vox, un partido político que representa a tres millones de españoles y ustedes descalificándoles día sí y día también. Y por cierto, lo elige una legislatura que dura cuatro años y cuando en su pregunta habla de bloqueo, yo, sinceramente, quiero poner en valor algunos acuerdos que hemos llegado en esta legislatura con ustedes para desbloquear algunos órganos constitucionales que estaban bloqueados. Hemos llegado a acuerdos, pero no olvidamos quién bloqueaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias. Cuando termine la intervención, la réplica de la diputada popular y el ministro, os voy a poner la intervención de un diputado de Junts. Ahí es cuando os vais a dar cuenta, de verdad, que la legislatura está complicada. Muchas gracias, señor ministro. Señora Muñoz, cuando quiera. Gracias, señor Armengol. Señor ministro, la verdad es que su nivel intelectual, sesión tras sesión, se va en aumento. La verdad es que es brillante, brillante. Mire, ¿sabes, señor ministro? Se nos conoce por nuestros actos, por nuestras decisiones, por nuestras elecciones, no por lo que decimos que somos y por eso, por mil millones de veces que digan ustedes que son demócratas, no hay nada demócrata en investigar y en atacar a quien investiga, a quien informa y a quien les controla. Ustedes atacan a jueces, a periodistas y a este Parlamento. Da igual las miles de veces que digan e insistan en que son ustedes progresistas. ¿Qué hay de progresista en negociar privilegios, como hacen ustedes para mantenerse en el poder? Da igual que digan ustedes que luchan contra los bulos, cuando hemos sabido que son ustedes los que tenían montada una operación con el señor Cerdán para atacar a todos aquellos jueces y periodistas que investigan su corrupción, señor ministro. Da igual cuánto presuma y da igual cuánto nos ataque, porque solo son palabras. Lo importante son las acciones y las decisiones y hasta dónde les han llevado a ustedes. Amenazan a diario hoy, aquí otra vez, con que resistirán sin gobernar y sin legislar, lo que queda de legislatura. Y mire, yo les creo, porque son ustedes el cinismo personificado y representan al gobierno sin menos escrúpulos de toda la democracia. Pero, señor Bolaños, todo régimen cae, antes o después, y ese que ustedes están construyendo ya le aseguro yo que va a caer. Qué bien. Quien no conociera a esta grandísima diputada leonesa, Esther Muñoz, aquí la tenéis. De las mejores diputadas, sin ninguna duda, en el Congreso de los Diputados vamos a ver la respuesta del ministro. No os esperéis gran cosa. Muchas gracias, señora Muñoz. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Mire, no sé si ustedes se dan cuenta de lo ridículo que resulta que acusen de autocracia, dictadores, régimen dictatorial, a este gobierno elegido democráticamente por esta Cámara, resultado de las elecciones del 23 de julio. Esas elecciones, que recordarán ustedes, que estaban en el balcón de Génova y bailaban ustedes. ¿Se acuerdan que bailaban? Bueno, pues como consecuencia de aquellas elecciones se conformó este parlamento y se eligió a Pedro Sánchez presidente del gobierno de España. Este tío cada pleno que pasa va a peor, ¿eh? Y cuando dice usted, y cuando dice usted, cuando dice usted que por sus actos nos conocerén... Por favor. Madre mía. Por favor, señores y señoras diputadas. Señor ministro, un momento. Un corralillo. Yo ruego a todos los diputados y diputadas, silencio, por favor. Todos tenemos el mismo derecho a hablar y los ciudadanos, sobre todo, tienen el derecho a escucharnos. Muchas gracias, señor ministro, cuando usted quiera. Gracias, señorías del Partido Popular. Igual ser demócrata es escuchar al que piensa diferente. Madre mía, madre. Habla de que por sus actos nos conocerán. Bien, España crece hoy multiplicando por cuatro el crecimiento económico de la media de la Unión Europea. España hoy tiene más de 21 millones de afiliados a la seguridad social camino de los 22. España hoy actualiza las pensiones, lo que sube la vida y no el 0,25 de miseria del Partido Popular. España vive un momento dulce y ustedes no lo pueden superar y les quedan tres años que se le van a hacer muy largos. Gracias. No vais a aguantar tres años, señor. Por mucho que no queráis gobernar con el poder legislativo, no vais a poder. Los siete votos de Junts ya no os valen, ya no os van a apoyar absolutamente en nada. Vamos a escuchar un momento, antes de escuchar a Pepa Millán, vamos a escuchar lo que ha dicho un diputado de Puigdemont. Podemos entender que los otros les tienen muy mal acostumbrados y que ustedes creen que pueden conseguir lo que quieren a cambio de nada. Pero una vez más, escúchenos bien. El acuerdo dice lo que dice y nosotros no vamos a estar de acuerdo con una solución rebajada. Y si ustedes no cumplen con Junts, ustedes no tienen lo que necesitan, nuestros siete votos. De hecho, este primer año han podido aprobar pocas cosas, porque esto de pieza a pieza y los acuerdos, pues ya vemos que les cuesta. Así es como se gobierna un país, como hace el Partido Socialista, dependiendo de estos personajes, por siete votos. Ahora sí que sí, vamos con Pepa Millán, portavoz de Vox, en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. ¿Cree el gobierno que trata por igual a las personas con independencia de su lugar de nacimiento? Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Pepa es andaluza, por favor. Gracias, señora presidenta. Sí, tratamos por igual a las personas, vengan de donde vengan y tengan el origen que tengan. Porque si no lo hiciéramos, seríamos Vox. Y, por ejemplo, Vox y el Partido Popular. Y acabaríamos con la sanidad universal de las personas simplemente porque no han nacido en España. ¿O trataríamos como peor condición a esos niños que vienen sin padres a España y que se les trata de manera discriminatoria por los gobiernos del Partido Popular y de Vox simplemente porque no han nacido en nuestro país? Gracias. Cuánta demagogia. Señor ministro, no se vaya muy lejos. No hace falta salir de España para darse cuenta que para ustedes hay españoles de primera y de segunda. Porque su gobierno ha hecho de la mentira su modo de vida y por eso le llaman igualdad al privilegio y solidaridad al saqueo. Lo último que han hecho ustedes ha sido aprobar un cupo catalán que ni siquiera es un privilegio para los catalanes porque lo que va a suponer es seguir financiando a los partidos separatistas. Otro pago más por los siete votos que ustedes necesitan para seguir atornillados en los sillones mientras mercadean con los derechos de los españoles. Porque usted dice que cree en la igualdad pero pactan un insolidario modelo de financiación singular para la región de Cataluña. Ustedes hablan mucho, por ejemplo, de infraestructuras públicas pero Extremadura sigue esperando su tren. Ustedes dicen que creen en la sanidad para todos pero el gobierno balear del PSOE expulsó a la única neuropediatra que había en Ibiza porque no sabía hablar catalán. Ustedes dicen que somos todos iguales ante la ley pero lo que hacen es anular las condenas de los socialistas en Andalucía que se gastaron. El dinero de los parados es lo que les daba la gana mientras tratan a los autónomos como auténticos criminales. Ustedes hablan de la solidaridad entre las regiones pero le han perdonado 15.000 millones de la deuda a la casta separatista para hacérnoslo pagar a todos los demás. Y dicen perseguir el odio pero lo que hacen es distinguir entre sus aduladores subvencionados que son los que tienen derecho a todo y los que critican los escándalos de corrupción del PSOE y de la familia de Sánchez que no tienen derecho a nada. Y dicen que los problemas territoriales quizás se puedan solucionar traducción de los carteles de los municipios pero lo que hay que hacer es atender a esa España de León, de Almería, de Badajoz que pagan muchos impuestos y no tienen servicios. ¿Y saben por qué? Porque nuestros impuestos van para una casta, una casta de políticos que consiguen todo lo que quieren a base de chantaje. Y esa es la verdadera cuestión que ustedes todos lo ven en términos de coste-beneficio. Y por eso si le tienen que dar al Ayuntamiento de Pamplona a Bildu pues se lo van a dar. Porque la distinción que ustedes hacen es entre los partidos que les sirven para mantenerse en el poder y los que no. Y en consecuencia entre los españoles que van con el carné del PSOE, de Junts o del PNV entre los dientes y los que se atreven a discutir sus imposiciones. Ustedes persiguen al autónomo que tarda un día en hacer la declaración. Pero a un tipo que ha malversado, que ha dado un golpe de Estado, que se ha fugado y que está en busca y captura le ponen un atril y un cupo catalán. Así que no, no tratan por igual a todos los españoles. Madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Desde el inicio de su etapa en el Congreso de los Diputados como portavoz del Grupo Parlamentario Vox, para mí es de las mejores intervenciones que ha hecho la andaluza, vamos, pero de sobra, ¿eh? Y además os voy a hacer un regalo por ser miércoles. No vamos a escuchar la réplica del ministro porque es que yo, sinceramente, no sé ustedes, yo no aguanto más. Es espectacular, tanto la andaluza Pepa Millán como la leonesa Esther Muñoz del Partido Popular, probablemente las dos mejores jóvenes diputadas de esta legislatura en el Congreso de los Diputados. Y si te han gustado ambas intervenciones, pues nada, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Un saludo.